Y vamos a continuar, ahora tenemos el gusto de recibir en los estudios de la Televisión Pública Regional al titular de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes, Drogas de aquí de Trenquilauken, el doctor Raúl Carini Hernández. ¿Cómo estás Raúl? ¿Cómo te va? Buen día Juan, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Un compromiso era. Bueno, un año complejo, de mucha actividad. Hemos pedido que vengas aquí porque realmente la cuestión drogas fue un tema saliente durante todo este año. Vos que hace ya muchos años que estás a cargo de la Fiscalía y que también has hecho otras labores en el Poder Judicial, seguramente me dirás si este se destaca como un año en virtud de los operativos, toda la movida que se ha realizado en materia judicial, o si es más o menos como se venía en años anteriores. En el tema de evolución de trabajo es un año distinto. Varios años tuvieron operativos de relevancia en la zona, pero este año lo que se destaca es el ingreso de causas, que estamos cerca de las 400, cuando teníamos un promedio de 250 causas, y después la cantidad de gente que fue aprendida, eso significa que hubo suficiente prueba como para realizar una medida de aprehensión, y bueno, luego transformada en detención es el año que tenemos más detenidos. ¿En total? Nosotros, justo yo tengo la estadística a la vista que sacamos hasta el 18 de diciembre, desde el 1 de enero, y fueron 71 personas las aprendidas en el año, varias de ellas recuperaron la libertad por distintas circunstancias, o por la falta de mérito decretada por el juez, o la liberación del fiscal, o alguna escarcelación extraordinaria que se le ha dictado a alguno de ellos, y hoy están técnicamente detenidas, varias de ellas con prisión preventiva, 50 personas, es el número máximo que tenemos, por lo menos en la gestión que yo tengo, ya hace 8 años. Bien, están todos vinculados a materias de comercialización de estupefacientes. Sí, sí, puede haber algún caso de alguna persona que tenga otra figura que se le ha imputado, pues una tenencia, pero bueno, al tener un antecedente penal anterior, indica que justamente no puede estar en libertad, o sea, se le da por eso, por el antecedente anterior. Pero estoy haciendo memoria, creo que ninguno este año. ¿Y en materia de secuestros, qué se secuestra más, cocaína, marihuana, algún otro tipo de sustancia? A ver, la diferencia entre la marihuana y la cocaína es que el volumen de la marihuana siempre es mayor. Exacto. Porque lo que se consume a lo mejor es 25 gramos que se compra y en la cocaína se compra de a gramos. Entonces, si yo te tengo que decir cantidades, por ejemplo, acá tengo algo, se secuestró 32.901 gramos, o sea, casi 33 kilos de marihuana prensada lista para venta, pero también se secuestraron 263 plantas que arrojaron 71 kilos de trecogollo y como es y hojas, que también eso puede tener un destino de consumo. Y cocaína, tenemos 314 gramos, o sea, son 314 dosis o puede llegar a ser mayor, porque si están en estado de pureza, después el aumento con el tema del corte o el estiramiento de la droga, podemos hablar que a lo mejor eso podemos estar cercano del kilo de cocaína. Que para nosotros el trabajar menudeos es una cantidad bastante importante. Sí, lo que vimos este año fue una mayor cantidad de consumo de cocaína. La marihuana pasó a ser una droga menos vista, más allá del volumen de secuestro, que no tiene que ver con la comercialización, porque se trabaja durante todo el año en controles operativos, en ciudades, en rutas, y bueno, y eso hace muchas veces que se intercepte gente trasladando pequeñas porciones de marihuana que son para consumo. Entonces eso hace al volumen del secuestro. ¿Ves que hay más cocaína? Sí, sí, sí. Sí, sí, aparte la mayor cantidad de causas que tuvimos, que fueron conocidas, tomaron en estado público, son todas de cocaína. ¿Y cuál es la modalidad de comercialización? Es la de siempre, es un menudeo. Eso no ha variado. No, porque el consumidor... Siempre se buscan nuevas metodologías para ir tratando de estar un paso adelante de la justicia. El delito siempre, en cualquier tipo de delito. Por eso. ¿Ha mutado la forma de venta? Sí, pero siempre el contacto con la persona la tenés que tener, porque si no, no es una comercialización. Eso nunca se puede perder. Lo que pasa es que la manera de comunicarse es lo que puede llegar a variar y es lo que nosotros permanentemente estamos trabajando y modificando y buscando alternativas de técnicas nuevas de investigación. Para eso nos capacitamos, tanto del Ministerio Público como desde la Policía. ¿Con todos estos detenidos quiere decir que el año que viene vamos a tener muchos juicios de drogas? Mirá, el tema de juicios... Bueno, yo antes de todo tengo que decir que yo estoy a cargo de la parte investigativa en conjunto con todos los fiscales que intervienen en Trenquelauken, o están acá en sede de Trenquelauken, que son 6 fiscales. Ellos son los que llevan la materia de juicio. Nosotros estamos también en la parte de juicio con ellos. Y el alto índice que tenemos es de juicio abreviado. ¿Qué significa eso? No se llega al debate oral, sino que acuerda la defensa, el imputado y el fiscal, proponerle a un juez cerrar el proceso con la parte escrita, la producción de prueba escrita. Y bueno, de ahí se articula una pena máxima. Y bueno, normalmente los pedidos de pena son los que después salen en sentencia. Tenemos un alto número de sentencias por juicio abreviado y obviamente son condenatorias. Este año tuvimos una absolución que está apelada nada más. ¿Y dirías que hoy la delincuencia y la droga está preocupada en Trenquelauken? Siempre se preocupan. Y no solamente en Trenquelauken. Uno cuando hace un operativo toma estado público en la zona también. La presencia, yo creo que es parte de la prevención. La presencia policial en el trabajo continuo de drogas de toda policía. Desde la rural, vial, la policía de seguridad. Después la específica de narcotráfico. Son detectives, son investigadores ellos. O sea, ellos trabajan ya sobre el conflicto en sí. La otra policía es la que ayuda hoy a que la presencia esa tomen un poco más de recaudos y no estén tan como la gente por ahí dice. Me están fumando en la cara, están vendiendo en la cara, están en la plaza, están en el parque. No solamente de acá, de cualquiera de los lugares de la zona que a nosotros nos toca trabajar. Pero digo, cuando cae uno, ese uno cae con un celular, a veces con una libreta, a veces hay apuntes, número de teléfono, direcciones, nombres, sobrenombres. Digo, ahí comienza toda una cosa, ¿no? A veces sí. Y es complejo porque empieza, digamos, por un tiempo desaparece todo. ¿Cómo funciona? Y sí, nosotros a veces de anticipo sabemos las cosas porque tenemos una investigación en marcha. A veces el hecho se precipita porque uno encuentra en situación de venta a alguien y ahí vos te encontrás con todo eso que vos decís que es novedoso. Y ahí es donde vos tenés que empezar a trabajar. Y obviamente que toda esa gente que a lo mejor estuvo conectada marca una distancia por un tiempo. El consumidor marca por un tiempo. Es cierto, esto es algo así. Hay que decirlo, es crudo, pero hay que decirlo. El consumidor muchas veces es adicto. Entonces se va a distanciar por un tiempo porque no quieren que se sepa lo que está haciendo de su vida privada. Y eso se sobreentiende. Lamentablemente nosotros para la prueba necesitamos de su palabra, de sus dichos en la causa, porque es lo que a nosotros nos da la posibilidad de probar la comercialización. Pero respecto a los que están en el delito, cambian todo. Sí, eso es cierto. Cambian y a nosotros nos surgen nuevas pistas, obviamente. Siempre hay una cola de la cuestión. Un tema social que preocupó en la última parte del año fue un hecho en la pista de skate, donde había un sujeto que estaba incentivando a menores de edad a consumir, en este caso, marihuana, que supongo que será la droga de inicio en todos los casos. ¿Cómo ves la cuestión social de Trenquelauken? ¿Hay preocupación de los padres? ¿A qué tenemos que estar atentos los papás para que no nos pase una cosa así? Yo creo que sí que estamos atentos. Yo ya lo hablo, dejo de hablarlo como funcionario, lo hablo como padre de chicas, chicas adolescentes o en pre-adolescencia. Yo creo que hay una preocupación porque hay una charla permanente entre todos. Los colegios han tomado un poco nota de varias cosas que han pasado, porque no solamente lo que pasó en la pista de skate, sino también hay un montón de rumrum, donde indican que no solamente la droga marihuana o la cocaína puede estar inserto en lugares donde nuestros hijos concurren. Una pastilla, por ejemplo. Entonces, eso creo que hace tomar conciencia. Lo que yo siempre les digo es que cuando se presenta el caso en la casa, no lo tapemos. Tratemos de buscar la ayuda en el lugar que corresponde. Hay miles de lugares donde tienen que articular ese problema. Nosotros no articulamos el problema de prevención porque somos un organismo de represión. Aplicamos la ley respecto al que infracciona la misma. La otra parte, el otro interviniente, que es el gran número de la gente que consume, muchas veces uno se pregunta por qué se llegó a este momento y no se hizo algo antes. Entonces, ahí es donde fallamos todos los controles o las posibilidades de dar una mano. Y digo siempre, la primera línea de fuego es los padres. Un hijo que aparece en la casa en una situación que no es la situación común, que cualquiera le puede pasar, se pasó de copas. Vamos a hablar bien a lo antiguo. Llega, se emborracha, tiene un síntoma y un efecto que uno lo conoce, porque en la vida alguna vez le tocó estar con alguien al lado con esa situación. La droga es tinta. La droga tiene otros efectos, que no es una borrachera. El cambio de conducta, vamos a llamar, entre comillas, las juntas, la actitud ante la vida, el desorden, la dejadez, la pérdida del hijo que uno a lo mejor estuvo viendo siempre. Eso creo que es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho como padres. La escuela también. Los hospitales donde aparecen chicos con alguna situación que puede ser una sobredosis, más allá del secreto profesional y todo lo que puede llegar a existir, uno toma conocimiento muchas veces de situaciones que se producen en los hospitales locales y la zona con chicos con este problema. Después, ¿cómo se devuelve el problema? Porque ese chico llega con ese problema por algo. Y no llega a veces por marihuana, la mayoría de las veces llega por otro tipo de drogas que puede llegar a causarle hasta la muerte. Y también es preocupante, Juan, el tema de la droga de inicio, yo lo estoy viendo que es la cocaína. Y cada vez más jóvenes. Y eso creo que es... Hay de todas las edades, pero a veces uno se lleva a sorpresa y acá no hay clases sociales. No hay clases sociales, no hay tipo de familia con educación, sin educación. No, no, porque acá enseguida le tildamos que la gente a lo mejor tiene menos recursos que la gente que más se apega a la droga. No, no, esto es una cuestión que está en cualquier hogar. Y chicos de 15 años, 14, 16, con inicio de drogas, hemos tenido muchos casos. Tomar la declaración, por ejemplo. Eso me indica que consumen. Y cuando uno le pregunta, ¿de cuándo consumís? Y consumo hace un año, un año y medio. Cocaína. Marihuana, he probado la cocaína. Son más reticentes siempre decirte que la cocaína, porque la cocaína lo ven como una mala palabra, como la droga pesada, la droga que complica. Pero bueno, en eso yo creo que es sobre lo que se debe trabajar. Nosotros trabajamos en la otra parte. Este año, vuelvo a repetir, tuvimos un trabajo muy importante, pero eso no basta, porque sacamos el kiosco, que llamamos nosotros, pero atrae un montón de personas que están solicitando lo que tiene ese kiosco. Entonces, sobre ellos habría que trabajar. Hay generaciones que, bueno, ya son muy grandes, lo tienen que manejar de otra manera, es una cuestión voluntaria de la familia, pero el problema es la franja de los chicos. Da para seguir conversando mucho más. El tiempo es tirano en la tele. Te agradecemos mucho que hayas venido y que, bueno, te hayas brindado para, también en un día tan particular, que la gente comience a tomar un poco de conciencia de todas estas situaciones y que esto, ¿no? No tapemos lo que pasa en casa. Que lo abordemos para poder encontrar una solución. Porque si lo tapamos, se nos va a ir de las manos. Bueno, eso, vamos a tener un camino que no es el que corresponde. Yo creo que, vuelvo a repetirte, Juan, y lo voy a insistir, tenemos que trabajar desde nuestros hijos, principalmente, y con la escuela, en conjunto con la escuela, es fundamental. Gracias, Raúl. Bueno, chao, gracias por estar. Gracias. Nos vemos. Y hasta aquí, con la entrevista junto al fiscal antidrogas de Trenque y Lauken, Raúl Carini Hernández. Trenque y Lauken, Raúl Carini Hernández.